¿Qué tal? Yo soy Gloria Celia Carreño Alvarado, soy historiadora, soy maestra en historia y soy técnico académico en el Archivo Histórico de la UNAM. Mi trabajo es el trabajo de organización y descripción de fondos documentales. Consiste en, en primer lugar, en conocer a la institución o la persona que generan fondos documentales. Tenemos que estudiar muy bien cuáles son los pasos que siguen para la producción de documentos y los contenidos, digamos, legal, histórico, documental que tienen estos documentos. Una vez que lo tenemos, el trabajo es separar pues estos, instalarlos, después los describimos para con esto ponerlos en servicio de los usuarios. Lo que más me gusta es ese proceso inicial en donde te enfrentas a todo un montón de expedientes, de documentos y los tienes que identificar y para ello tienes que hacer un proceso de estudio. Fuera del trabajo, pues, una de las primeras cosas que hago es dibujar, pintar, dibujar. La otra es, me gusta leer, no solamente historias, sino novelas. Pues, básicamente eso y bueno, ir a los conciertos y salir a pasear con mis nietos. ¡Gracias! ¡Gracias!